Vale, esto es lo que he hecho mal Ya sabéis que soy un noob en el Streamlabs Entonces voy a ver si puedo ampliar el marco A ver Se me hace pequeño el marco y no sé por qué Casi lo tengo, vale Bueno, más o menos, más o menos yo creo que se me ve No hace falta que se me vea más, la verdad Subo un pelín, ahí Ok, yo creo que así puede valer Sí, voy a continuar el juego de carreras Porque me lo ha pedido Nadia Así que yo correspondo Entonces Voy a hacer una cosa Porque como el juego está a pantalla completa Y tengo solamente un monitor Porque es mi hermano el que tiene los dos monitores Voy a poner el chat en el teléfono Dame un segundo Donde tengo yo el móvil ¿Qué he hecho yo con el móvil? Madre mía Os juro que he perdido mi celular Como dicen allá, ¿no? No sé qué he hecho con él No sé qué he hecho con él Aquí está, vale Es que como estoy aquí en mi cueva oscura No veo las cosas Así que voy a poner el Con la aplicación de Twitch Mira, el cabrón de Fercas me ha mandado un Whatsapp Con el enemigo final de Super Mario Bros 2 Bueno, del Mario Bros apócrifo este En Zelda Gracias, Fercas, tío Gracias porque ahora ya no jugaré nunca a Zelda A ver Venga, voy a poner ya el chat Para leeros Y Empiezo Bueno, empiezo Voy al menos a terminar el campeonato ¿Vale? El campeonato de ayer Y luego veré si Si hago algo más A ver Bueno Ya tengo el chat ahí Eh... Ok A ver Campeonato Eh... Yo quería... Eh... No, campeonato no Era... Era carrera, perdón O sea, modo Season Ah, pues me quedan solo dos rondas Me quedan solo dos rondas Vamos a ver que esté todo bien Standings Sí, está todo bien Los Oracle Son muy buenos El Link's Awakening Es demasiado raro también Todo llegará a Fercas Todo llega en la vida Para el que sabe esperar Bueno Vamos al Gran Premio de Brasil Interlagos, ¿no? Ese sería el circuito de Interlagos Si no me equivoco Vamos a jugar con... Neumáticos blandos Ay, me he salido ahí Me he pasado de frenada Venga Esta segunda vuelta Tiene que ser mejor Ay, qué pena He tocado un poco el verde Qué pena Iba bien, iba bien Qué rabia Porca miseria Qué pena Ya no es vuelta perfecta Ya no es vuelta perfecta Vale Vamos a ver qué tiempo he hecho Bueno, el décimo tercero No está mal Recordemos Que estoy jugando con un coche Que es un poco Un poco lamentable Vamos a decir Venga Continuamos No sé por qué No se me está viendo En pantalla grande Grande Creo que en el Streamlabs Se está viendo bien Bueno, sí Eso es lo importante Así que seguimos Venga Vamos allá Hace sol Así que vamos a poner Neumáticos duros Neumáticos duros Como digo Este circuito Yo creo que me beneficia Porque tiene bastantes rectas Lo que pasa es que Si cojo las curvas Así de mal Si hago las curvas Así de mal Me penaliza mucho Está muy agresivo Me han echado ahí de la pista Pero bueno En esta parte Debería Debería adelantar Ahí está Y ahora viene una zona Que es como De curvas En la que ellos Son muy agresivos A ver si me puedo colar Por aquí Bien Ahí está mi compañero De equipo Que me está haciendo La vida un poco imposible Y esa curva Me he pasado Como siempre Bien, bien, bien Octavo Bueno Intento frenar un poco antes Pero es que aún así Esa curva Me la zampo siempre De momento no hay probabilidad De lluvia Parece Así que con Estos neumáticos Voy bien Me he echado un poco fuera Vale Han entrado en boxes Algunos Quiero pensar que es porque Llevan neumáticos blandos Entonces el mío Tiene que Aguantar más Ahora mismo voy tercero En la carrera Fijaros Y quizá Debería cambiar Ya de neumáticos Poner Otros duros Yo creo que lo voy a hacer Sí Y aguantar el resto De la carrera Con duros Espero que no me llueva Si no me llueve Puedo hacer un buen resultado Vale Es octavo Que es más o menos La posición que tenía Antes de que ellos Entrasen en boxes Ay Qué mal esa curva Qué mal esa curva A ver si puedo defender Esta posición Porque sería muy bueno Un octavo puesto Con este coche Que es una patata Sería muy bueno Ahora voy sexto Pase lo que pase Y hay que aguantar Con estos neumáticos He cometido algún error Pero es que ya van muy rápido Ellos sobre todo Se nota la salida de curva Que tienen Yo las curvas Las trazo más lento Y además ellos Aceleran mucho En la salida de curva Por eso Por eso mi coche Bueno en recta se defiende Pero la aceleración es menor Mira este Claro Me iba a pasar igualmente Ese coche Ese es un Un falso Mercedes Como yo digo O sea que bueno La séptima plaza No estaría mal Quedan dos vueltas Ahí les veo en el horizonte Pero Hay un sector En el que yo soy más rápido Que ellos Pero Hay otro sector En el que ellos Me sacan mucho Entonces A no ser que cometan errores Va a estar complicado Rebasarles Este por ejemplo Creo que va Se ha equivocado En neumáticos El coche naranja Porque va derrapando mucho O sea O se ha equivocado Los tiene muy desgastados Una de dos Mira están ahí Si es que no están lejos Pero Mi coche le pesa el culo Y este encima Me viene apretando Vamos a ver Esta parte la he hecho mejor que ellos Vamos Mira quinto Cuarto No quinto Quinto voy a quedar Va a ser un quinto Si bueno Está muy bien un quinto Está muy bien un quinto Este juego es de pago Este juego Nadia Está en Steam Pero yo lo compré muy barato Lo compré como por un euro o dos No sé si en unas rebajas O en una página de códigos Hay que cambiar el título del stream Querido Es verdad Es verdad Hay que cambiar el título del stream Hay que cambiarlo Darme un segundito Gracias por recordármelo A este juego al final le meto mano Y tiene online creo Vamos a cambiar el título del stream Como digo Este juego se llama Ultimate Racing 2D Tiene multijugador Si Oye pues podemos hacer un campeonato Si queréis Categoría A ver Es un juego que no es retro Porque realmente es un juego de 2018 Pero en categoría Si bueno Lo voy a poner así Vale Ya debería estar cambiado Ya debería estar actualizado Si si Ya sabéis que hoy es el cumpleaños De Never Lástima que me he metido a su streaming Y se me había olvidado Soy así Lo siento Pero luego Luego lo he recordado Y le he felicitado Además en directo Así que Reitero mis felicitaciones Y bueno Continuamos el campeonato Queda solo una carrera Ya veis que bueno Ya es trámite ¿No? Porque Al final pues Había que quedar el decimocuarto Hoy el decimoprimero Me he pasado antes por el stream un poco Y he visto demasiado movimiento Por el chat Para decir algo Si si Es que Never es famoso Never Never es un Una estrella del metal Entonces claro Esa gente Esa gente mueve masas Yo aquí soy un hombre en pijama Jugando a juegos del año catapún Pues claro Pues muevo menos gente Pero Pocos pero buenos Pocos pero De calidad Venga Bueno este es el último gran premio Así que esto ya como digo Ahora lo bonito Es que nos van a ofrecer contratos Con otros equipos Y vamos a poder Empezar otra temporada Con otro equipo distinto ¿No? Que nos ponga otro objetivo Que sea más difícil También hay Hay varios modos de juego Porque por ejemplo Hay un modo de juego En el que directamente Con tu clasificación En las carreras Lo que ganas es dinero Y con ese dinero Te puedes comprar un coche U otro Y ir mejorándolo Entonces Tiene Tiene varios Varios modos de juego La verdad que Como digo Es un indie Sencillo Pero a la vez Está muy bien A mi al menos Me parece un juego muy divertido Vaya Está lloviendo Vaya Pues ahora vamos a patinar Un poquito Porque la pista Además ya tiene que estar Bastante mojada Vaya Bueno Más o menos Más o menos He acabado bien El El vigésimo Yo pensaba que iba a quedar Un poco mejor Pues nada Salgo el último Bueno Está seca la pista Así que Hay que Escoger Neumáticos Blandos Encima Salimos aquí En curva Buah Qué mal Qué mal lugar Para arrancar la carrera Venga Venga Buen sector Buen sector A ver ahora No Ahí he pisado un poco La hierba Pero He adelantado bastante Está muy bien De salir el último A ir noveno Madre mía O sea Vaya remontada Va a seguir haciendo sol Eso es muy buena noticia Pasa que estos neumáticos Son blandos Me van a durar poco Entonces me imagino que La siguiente vuelta Ya empezarán a Anotarse el desgaste ¿No? Encima estoy cogiendo mal Estas curvas Vale Parece que se va a anular Voy a aguantar una vuelta más Yo creo que una vuelta más Con los neumáticos A la mitad Puedo No, ya voy a derrapar más Lógicamente Pero Pero es que claro No sé si va a llover o no O sea La flecha está yendo hacia la lluvia Bueno, está saliendo el sol Y está yendo hacia la lluvia Debería poner Neumáticos de seco Realmente Porque hasta que no Este mojada la pista No No es bueno Vamos a ver Un segundito Disculpadme Ah, muchas gracias A Mosfidri Por esa pedazo de raid Gracias amigo Muchas gracias Mos Gracias a Pax Por el follow Madre mía Estaba yo aquí Cabando el streaming Y me ha saltado un grande O sea, si no conocéis a Mosfidri Que sepáis que para mí Es un referente Como digo yo Maestro del metal Y del retro Y además es podcaster Y bueno Y también de Asturias Que últimamente Conozco mucha gente De Asturias Que se mete aquí A Twitch Y Y es curioso Es curioso Conozco casi a más gente De Asturias Ya en Twitch Que gente de Madrid Así que nada Estamos jugando aquí Un indie Que se llama Ultimate Racing 2D Que es un juego Pues muy sencillo En apariencia Pero Que te permite configurar Las opciones Para que sea un Un juego de Fórmula 1 Completo Con repostajes Con desgaste de neumáticos Con cambio de meteorología Vamos a entrar en boxes Como podamos Porque estamos ya Con los neumáticos En las últimas A ver que os lea Un momento Os voy a leer Y gracias a Vodka Es que os conozco a todos A Vodka A Pax Claro Os conozco de De los canales De Pliskin De Adri De Moss Por supuesto Así que Muchas gracias Por esa raid Moss Fidri Se agradece Tío A ver que os lea Un momento Campeones ya No Campeones no Pliskin Pero conseguimos El objetivo del equipo Este es el último Circuito del campeonato Y nos pedían quedar Decimo cuartos Así que Quedando decimo primeros Como vamos Ya lo conseguimos Liquid ¿Te gusta Inazuma Eleven? Me gusta Pero No he sido Asiduo De Inazuma Eleven O sea Lo conozco Sin más Vale Pues vamos a seguir Vamos a seguir Bueno A ver He puesto neumáticos De seco Porque todavía Todavía Eh Parece que no llueve Entonces Además Voy bastante bien Porque de salir atrás A quedar octavo A ir octavo Pues la cosa va mejorando Como digo ahora Lo interesante Va a ser que después De esta carrera Me van a ofrecer Otros contratos Otros contratos Bueno Otros contratos Otros Trabajos Con Otros equipos Que serán más punteros Porque recordemos Que estamos En uno de los Coches más lentos Del juego Y este juego Y este juego Por cierto Creo que también Está en Está en Nintendo Switch No sé si llegó A estar en Wii U Me suena Me suena Pero yo lo estoy jugando En la versión de Steam Y bueno Me imagino que costará En torno a 10 eurillos Pero creo que en rebajas De Steam Yo Lo compré hace ya tiempo Más barato Tiene su tiempo Es un juego de 2018 Pero lo que está guay Es que lo actualizan bastante Que meten cosas Y Y a la vez Pues sigue siendo Un juego muy sencillo O sea tú Puedes configurarlo Para que sea correr y ya Para que sea En plan Básico O como estoy jugando yo Pues puedes hacer que tenga Mayor dificultad Con lo que he dicho antes Repostajes Neumáticos Cambios de tiempo Objetivos de equipo Tiene online Que nunca lo he probado Pero tiene online Vale Uf He entrado muy pasado En esa curva Pasa que Claro ya Son dos vueltas Lo que me quedan Y Los neumáticos Van a acabar un poco En la última Pero bueno Vamos a aguantar ya Es la última carrera Mira mira Nos ponemos terceros Vaya He cometido ahí un fallo Ya veis que Cuanto más desgaste De neumáticos El coche patina más ¿No? Del mismo modo que si Llueve Y tú llevas unos de seco Pues empiezas a salirte ¿No? Da igual lo que intentes Que Que el coche no te responde ¿No? Entonces Eso está muy bien conseguido Lo que pasa que Hay que notarlo Hay que Hay que Controlar el juego Para Para darse cuenta De ello a lo mejor Mira estos son los primeros Lo que pasa que no les voy a alcanzar Porque van muy rápido Vamos a ver Mira este si lo alcanzo Ah pues si mira Voy a ganar la carrera Como Como haga estas curvas bien Gano la carrera Lo que pasa que es Complicado porque Yo también voy patinando Ahí va Pues ahí está Una victoria Pues mira La ride de Mosfidri Me ha animado Me ha venido arriba Me lo he currado Y una victoria Increíble Increíble Primera victoria de la temporada Último circuito ¿Veis? He quedado por encima De los Ferrari clónicos Y de los McLaren clónicos Y de los Red Bull clónicos ¿Vale? Porque son coches inventados A ver que os lea A ver que os lea Muy buenas Envió un comentario Pero me parece que no llegó Soy nuevo por aquí Un placer Eso es lo que dice Helan TV Muchas gracias Helan Muchas gracias Te he leído justo ahora Gracias por el apoyo amigo Oye pues mejor que el otro día Luchando por la séptima Bueno He ganado Pliskin Te dedico esta victoria amigo Esta victoria Realmente es para que hagas El especial de Capcom Bakugan Inazuma Bueno Ahí ya Estoy más verde Yo soy de otra generación Amigos Yo Me conservo bien Pero soy más viejo De lo que pensáis Y nada Hemos quedado décimos En el campeonato ¿Vale? Aquí lo veis que el objetivo Era décimo cuartos Score bonus 17 No sé muy bien Que es eso ¿Vale? Al final pues son 20 pilotos Mi compañero de equipo Ha quedado el décimo sexto Jonsu ¿Qué edad crees que tengo? Venga No se lo digáis Si lo sabéis los demás No se lo digáis ¿Qué edad piensas que tengo? A ver si aciertas a la primera Bueno Y el equipo ha quedado En la sexta posición Porque mi compañero Es un paquete Ok Entonces ahora Como lo hemos hecho muy bien ¿Vale? Fijaros que estábamos En este equipo 23 25 Nightheld 777 Dice que 33 Pax dice 35 ¿Alguien más? Bueno Ahora Mientras pensáis mi edad Puedo escoger equipo Puedo escoger equipo Entonces Como veis son todos clónicos ¿No? Pues este es el que sería El Fast Force Sería el Racing Point El Force India El Red Fury Sería Ferrari Y este sería McLaren No McLaren No, Mercedes Perdón Entonces ¿Qué equipo escojo? Venga Aquí abajo Veis que pone el objetivo ¿No? Sexto mejor Cuarto mejor Puedo escoger cualquier equipo Menos los dos top O sea menos el Que sería McLaren y Ferrari Si te recogieras el pelo Serías BAMP Cuidado No creo No creo Porque BAMP BAMP Es moreno Tío Yo soy rubio oscuro Aunque con la luz No se note mucho Además BAMP BAMP Es BAMP O sea Un vampiro que corre sobre el agua Es un ser superior Tío Voy a escoger el equipo Naranja Yo creo Estoy entre el naranja y el amarillo Y por cierto Tengo 34 años ¿Vale? ¿Qué conste? 34 Soy del 86 Soy casi como decía De la generación de Plisky Voy a escoger el equipo Octavo mejor Sexto mejor Venga voy a coger el amarillo Me voy a venir arriba Sexto mejor hay que quedar Vale Entonces ahora Vamos a empezar el campeonato No voy a jugar demasiado Pero voy a poner Random tracks Ahí estamos Y vamos a poner que sean random ¿No? Porque este es el orden que hemos seguido antes Voy a poner que sean Vale Vale Pero es que si pones todos los circuitos No te deja ponerlos en random Sí Pero no el número que tú quieras Vale Bueno pues entonces Ponemos los preseleccionados Y ya está Casi Si eres un chaval Bueno Lo de chaval relativo Lo de chaval ya cada vez menos Cada vez menos Que uno peina canas Pero si lo ponen en tu descripción Ya Exorcista 70 No me da cuenta Tío Soy así de tonto Tengo amigos de 23 Más destrozados que tú Colega Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno Lo siento por tus amigos Pero No sé Yo es que soy un tipo sano Yo me gusta mucho El deporte Y No fumo Ni bebo alcohol prácticamente Tendrá algo que ver Bueno pues estamos En un campeonato nuevo Vamos a empezar en Australia Las reglas son las de antes Entonces esto es lo que te decía Que te deja editar El número de vueltas Las vueltas de la clasificación Si la clasificación de los demás es visible Y luego este es el desgaste Los neumáticos Los neumáticos Los neumáticos Los tipos de neumáticos disponibles El turbo Que he estado jugando sin turbo Pero no lo quiero utilizar O sea Es lo que sería el DRS ¿No? En la fórmula 1 Probabilidad de lluvia He puesto 10% Porque antes puse un 25% Y madre mía Parecía eso el diluvio universal Todo el rato lloviendo Y la dificultad está en medio Corre siempre en Brasil Como último Vale Vale La droga es muy mala Correcto Bueno Vamos a jugar así Y nada Esto es el El primer circuito Que es Australia Nos piden quedar sextos En la general Así que Vamos con la clasificación Venga Esta clasificación Es distinta A la de la fórmula 1 actual Son simplemente Dos vueltas lanzadas Este coche Bueno Se nota que corre Bastante más que el otro Como veis Me gusta Porque me recuerda A los antiguos Jordan Ahí he tocado un poco La hierba Lo he hecho un poco mal Vaya Bueno Esta vuelta no va a ser la mejor Claro Es que Acostumbrado a la otra Otro coche Cambia un poquito el control Este responde más rápido Frena mejor Lógicamente acelera más Entonces Hasta que me acostumbre Voy a tardar un poco Ahí estamos Vale Pues mira He hecho un primer puesto Oye Por nada O sea Por 7 centésimas He hecho un primero Venga Vamos a intentarlo Si veo luego Que a lo mejor Gano demasiado Pues subiré la dificultad ¿No? Aunque bueno Es Básicamente Es porque Ahora he hecho una buena He hecho una buena vuelta Y la verdad Y la verdad que Claro Es que este coche Es otra historia Este coche Es otra historia Vale Ahí he hecho un pequeño Trasquilón Vale Y el tiempo Parece que es Seco Todavía Bueno Llevo casi dos segunditos De ventaja Está muy bien Lo malo es que Llevo los neumáticos blandos Quizá los duros Hubiera sido mejor elección Pero bueno Porque voy a tener que pasar Antes por boxes Así que Toda la distancia Que pueda sacarle A los que me persiguen Ahora Es buena Para cuando tengan Que entrar ellos Mantener la primera posición De hecho Creo que voy a entrar ahora Si voy a entrar ya Y voy a poner los duros Voy a poner los duros Si Ahora me han pasado Pero ellos tienen que entrar en boxes ¿No? Y con los duros Debería acabar la carrera ¿Qué es lo que puede perjudicarme? Que llueva Si llueve Si se pone ahora a chispear Espero que no Es cuando la estrategia Se me va Al traste ¿Veis? Ellos ahora tienen que entrar Así que Creo que lo he hecho bastante bien Vaya Eso no es bueno Lo de Meterse por la hierba No No es bueno Ahora en un momento Os leo Cuando termine la carrera Porque es que Como veis El juego pues Tiene curvas muy inmediatas Y Y no puedo Detenerme en leer Porque si no Si no me Me estrello Mira aquí ya Voy a doblar alguno Cuidado Vale Vale va bien Mira Estos son los de mi equipo anterior Van aquí los dos petardos Atrás Bueno pues Estoy teniendo suerte Porque La lluvia como digo Me respeta De momento Si no va a llover Ya para lo que quede La lluvia de carrera Ya no llueve Joder Seis segundos casi O sea muy bien Este circuito al menos Se me ha dado muy bien Hombre Australia Es facilito Australia tiene mucha recta Las curvas son abiertas No No es un circuito Muy Muy duro Ahí está A ver que os lea En que acabaron los Jordan Fueron absorbidos Por otra escudería Pues hace un montón Que Creo que Jordan No se si se convirtió En Pasaron a llamarse En su día Midland Y luego creo que Tuvieron otro nombre Y no se en que se convirtieron A lo mejor Hablo de memoria Es lo mismo Me equivoco Los circuitos Son los originales O son ficticios En este juego Son originales Son originales Lo que pasa que La escala Es menor Son como circuitos mini Pero lo que es el trazado Es una copia Del original Che Me pego una corridita Y ya vengo Ah no Ya queda mal Bueno Se entiende Nadie Se entiende Marcho a cenar grande Gracias Pax Te devolveré el follow Amigo Además como digo Te conozco del canal de Mosfidre Así que Agradecido El juego tiene su estrategia El coche tiene daños Creo que no Pero hay un modo de juego Si no me equivoco En el que si se daña Lo que pasa que no es este No lo he probado Pero creo que hay un modo de juego En el que Tienes una barrita Como que Que va mostrando el daño O sea no hay No hay daños visuales No vas a ver el coche abollado Ni el El alerón roto Pero creo que si hay un modo de juego En el que puedes Puedes Romper el coche Vale Vamos a hacer Bahrain Vamos a hacer una cosa Vamos a complicarlo un poco Vale Estos son los standings Esto no es lo que quería Vamos a subir la dificultad Vamos a poner en vez de 50% Vamos a poner 60 A ver ¿Cuál sería hard? Bueno Vamos a ponerlo en 65 Venga Lo subimos un poco Jordan creo que es el actual Racing Point Pues puede ser Puede ser Yo es que me perdí en la Fórmula 1 Hace mucho Yo Ya le he comentado alguna vez Que soy más de motos Sigo más MotoGP Me parece Que la Fórmula 1 Hoy en día Es bastante aburrida ¿No? Porque es un monólogo completamente de Mercedes Creo que es un deporte en el que Todos los pilotos son muy buenos Pero es un campeonato de ingenieros Entonces El que tiene el mejor coche Gana O la escudería que tiene el mejor coche Está arriba O gana Entonces La Fórmula 1 dejó de gustarme Cuando vi que era todo así Sin embargo en motos ¿Vale? Pues este año por ejemplo En MotoGP Ha habido muchas motos satélite ¿Vale? De equipos satélite Que han Han ganado carreras ¿No? Por ejemplo La KTM satélite La KTM del equipo cutre Por así decirlo Ha ganado dos carreras este año Y luego también la La Yamaha satélite Que es la Petronas También ha ganado varias carreras En MotoGP Importa más el piloto Yo creo O sea La moto importa Pero Es fundamental el piloto En Fórmula 1 Creo que Importa más el coche Es mi opinión Mira ahora Habéis visto Fijaros La subida de la dificultad ¿Vale? Ha hecho que Que haya quedado decimoctavo ahora Antes hice la pole Ahora ha quedado decimoctavo O sea que esto ya se promete más Más duro Buen provecho Pax Y MotoGP Es un monólogo de Market Cuando está Sí A ver Estoy de acuerdo Pero ahí tengo que rebatirte Una cosa Fercas Vamos a poner los duros Es un monólogo de Market Sí Pero no ha habido nadie Nadie En los últimos años Que fuera capaz de llevar La Rep Solonda Como Market ¿Vale? Ha habido compañeros de equipo De Vaya Puf Bueno Bueno Ha habido compañeros de equipo De Mar Márquez Que no han sido capaces Para nada De acercarse a él Dani Pedrosa Más o menos ¿Vale? Hacía buenos resultados Pero por ejemplo Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo Se estrelló completamente En En el Rep Solonda Este año por ejemplo Su sustituto Que ha sido Stefan Bradel No ha hecho buenos resultados El hermano Alex Márquez Arrasca algún podio Era debutante Al final de Sí Voy a cambiar los neumáticos Porque con estos no hago nada Al final del campeonato Como digo Alex Márquez Ha rascado algún podio Ha ido Adaptándose a la moto Pero Márquez es muy bueno O sea Márquez realmente gana Porque él es bueno No porque su moto sea buena Que también lo es Pero Él realmente tiene Un nivelazo Y es un piloto Que está loco O sea no sé si habéis visto Muchas carreras Pero Hace unos adelantamientos Súper arriesgados Se cuela en huecos Casi inexistentes Se la juega mucho Yo creo que un día Le puede pasar algo ¿No? Esta temporada ya Ya le pasó en la primera carrera Que se fue al suelo Y se Se rompió Vaya Y ha estado toda la temporada Sin Sin competir por eso ¿No? Ha tenido que operarse Tres veces Del húmero Si no me equivoco Es un piloto Que da un plus Tío Que Tiene algo más Que no tienen los demás A mí me encanta Yo soy muy de Márquez Creo que es un chaval Muy majete Y demás Y conduce De manera muy Muy arriesgada Muy valiente Yo Lo único que espero Que se recupere Vaya Ahí he cometido Un pedazo de error Bueno Ya veis que Subiendo la dificultad Del juego La cosa cambia O sea La carrera anterior Ha sido un paseo Esta está siendo Muy difícil Entonces Lo puedes editar Hasta Hasta lo que tú veas O sea Puedes un poco calibrar Lo realista Que quieres que sea La experiencia Y Y la dificultad De la De la IA Segundito Muchas gracias A Gelan TV Por ese follow Gracias Y que aproveche Que dice Que se va a cenar Así que Muchas gracias Amigo Bueno Seguimos A ver Estamos un poco Atrás La verdad Que está complicado Pero Sería bonito Acercarme Al top 10 Al menos No Lo que pasa Que los neumáticos Ya los tengo Ya los tengo Un poco Gastados Entonces El coche está Patinando Demasiado De hecho Fíjate Me ha pasado Mi antiguo equipo Que humillación A ver Si le devuelvo El adelantamiento A ver Vamos a poner Los duros Si Los duros Para acabar La carrera Aunque vayan Un poco mal Es que voy El décimo Noveno Voy el penúltimo Y ahí está El que va Último Cuidado Bueno Confiemos En que ellos Entren a boxes Y que al menos Pueda rascar Un Décimo Quinto Algo así Venga Alguna entrada A boxes Ahí está Adelantamos Un par Madre mía Como tengo ya La voz De tanto rajar Este Tendría Que pasarle También Ahí está Lo que pasa Que se va A nublar Pero la pista Sigue seca Ya les tengo Un poco lejos Yo creo que ya A no ser que se metan En boxes Va a estar Muy difícil Alcanzarles Ay que mal Tío Que mal Lo he hecho Ahí He girado Demasiado Que error Más tonto No Yo creo que ya Salvo que estén Muy al límite No van a entrar Porque quedan Dos vueltas Entonces Complicado Complicado Mejor a este Décimo Sexto Aunque si siguen en pista También tienen que llevar Los neumáticos Ya bajo mínimos Muchos de ellos Lo que pasa Que harán lo mismo Que yo Aguantarán Y ya está Es que ya El agarre se nota Que baja Vamos a ver Bueno va a ser Un décimo sexto Al final Pues difícil Esta carrera Difícil Yeti Me voy a verte Desde mi televisión Que tengo el aire allí A caza y calor Te aviso Porque ahí No puedo escribir Pero si poner emotes Jaja Vale Muchas gracias Nadia Voy a acabar ya En breve Nadia Igualmente Porque ya aquí En España Son las 10 y 6 minutos Quizá Quizá una carrera más Creo que voy a hacer Una carrera más Y ya está Así que Hombre Muchas gracias a Not A Not Ya lo conozco muy bien De ver su canal Y Y de Manzanillas Games Por supuesto Esas charlas con Moss Y con Y con Mark Muchas gracias por el follow Amigo Voy a hacer una carrera más Como digo Y voy a hacer Bueno Vamos a competir En China A ver Este circuito es complicado O sea que aquí Puede ser dramático Porque ya está Más difícil esto A lo justo Me queda La última Cervecilla Bueno Vamos a intentar Hacerlo bien Que esta es la última Vamos a intentar Despedirnos Dejando el listón alto Ya digo que es que He subido la dificultad 15 puntos Antes estaba en 50 Ahora está en 65 Y se nota Se nota Vaya Puf Bueno La segunda vuelta Será la buena Esta es de reconocimiento Esta es para ver Cómo es el circuito Realmente no Realmente también cuenta Pero le he cagado Ahora empieza Venga Al menos no salir Muy muy atrás O sea con hacer Un décimo Tercero Me conformaría Fíjate Venga Poco a poco Esta recta Me va a venir muy bien Yo creo Se va a recuperar Bastante Ay Ahí pisa el verde A ver qué tal No sé yo No sé yo Mira decimos segundo Un placer Ando ocupado Pero te dejo follow Para darte Un ojo con tiempo Un placer Un abrazo a todos Muchas gracias Nod Muchas gracias Estos días Ando con contenido retro Pero iré subiendo Cosas más actuales Porque a mí al final Pues El retro me gusta mucho Pero lo nuevo También hay que catarlo Prefiero Prefiero No ser cerrado En cuanto a gustos De videojuegos O en cuanto a épocas Así que estos días Como digo En el canal Hay mucho retro Hay mucha Gameboy Mucha Super Nintendo Algo de Nintendo 64 Pero También subiré Cosas actuales Vale A ver Décimo segundo Recordemos que El objetivo del campeonato Con esta escudería Es quedar sextos Entonces Necesito aquí ya Estar arriba Va a hacer sol La pista está seca Vamos a ir con duros Vamos a ir con duros Venga Voy a ir más lento Que los demás Pero Si Soy capaz de aguantarles Un poco En los repostajes Voy a Voy a salir beneficiado Aquí por ejemplo Hay que ser un poco agresivo Porque si no Venga 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 Vamos aquí Casi todos A la misma velocidad Ese me ha ido un poco Ahí he hecho una guarrada Pero está permitida Madre mía Ahora me la va a devolver Ya veréis Además es un Ferrari Ese es Vettel Va mal Así que es Vettel Bueno Vettel Que ya no está en Ferrari Pero el Vettel De la temporada anterior Es que van muy rápido Es que La salida de curva De verdad que es tremendo Mira Ahí lo he hecho bien Ahí me la devuelve Alguno de ellos Tiene que ir No sé si en esta vuelta O en la siguiente Pero tiene que ir ya Dentro de poco A boxes Yo creo Tiene que ir entrando No va a ser En la siguiente vuelta Mi estrategia sería Un solo repostaje Y cambiar a duros O sea duros y duros De inicio Y en el cambio Me está costando mucho Aguantar Y estoy en la décima plaza O sea Que si cambio a blandos No van a aguantar El resto de la carrera Yo creo O puedo aguantar duros 6-7 vueltas Lo que es una locura Y luego poner blandos Las últimas 3 Eso también se puede hacer Mira Ahora por ejemplo Han entrado algunos Así que vamos a A sumar alguna posición Pero Es que ya estoy sufriendo Y están a la mitad Los neumáticos Lo que pasa es que Si quiero estar arriba Me van a hacer falta Los blandos Me van a hacer falta Sí ¿Alguno de ellos Volverá a entrar ahora? Bueno Volverá a entrar No Entrará por primera vez Mejor dicho Vaya Pues Parece que no A lo mejor Es que han salido Con duros también Es que estoy ya No Es que me van alcanzando Yo creo que los que me siguen Van con blandos Pero es que los blandos No me van a Voy a entrar ya Tío Voy a entrar ya Porque es que Si no se me va Si no se me va Y mira Voy a poner blandos Y que sea lo que Que sea lo que Dios quiera Ya está Voy a aguantar 4 vueltas Con blandos Venga Si al final Tengo que tirar De habilidad Para mantenerme en pista Pues oye Se intentará Vaya Esto es lo que no me viene bien Ahora Debería Adelantar en pista Porque voy con buenos neumáticos Se acabo de poner Se nota mucho Que vas más rápido Giras mejor Si frenas bien Claro Otra cosa es que te comas la curva Como yo antes Y me ha sacado un poco fuera Venga Otra posición más Ahí me la devuelve Es que ahí He frenado tarde Y por eso me ha ido Hasta el fondo de la curva Ah tío Que difícil Venga Esa es buena Pasa que ya Como digo El desgaste En cuanto La barra de desgaste De neumáticos Va por la mitad Ya empiezas a tener Problemillas Ya Las curvas Parece que El coche desliza más O O no se agarra tan bien Pues aquí por ejemplo Me ha ido muchísimo Lo que pasa Que claro Que si entro ahora A cambiar neumáticos Mira además Es la última vuelta Claro Fíjate Uff Nada Va a ser un décimo primero Si aguanto bien Si Décimo primero Bueno Se ha salido el décimo segundo Queda el décimo primero Tiene versión móvil Por lo que veo Pica el jueguecillo Si tiene versión móvil Es verdad Lo que pasa Que yo no soy de jugar en móvil Exorcista 70 Yo no soy de De jugar en móvil Y bueno Pues mira El campeonato está así A ver Me piden quedar sexto Entonces estoy séptimo A tres puntillos Más o menos Yo creo que estoy En los números Del equipo Porque mi compañero Va pues justo debajo de mí Y Y eso Entonces bueno Pues Como digo Ya me he pasado un mundial Con Una escudería pequeña Ahora estoy en una intermedia Y Y nada Creo que lo voy a dejar Ya por hoy Chavales Gente Porque Son las 10 y cuarto Cinco razas 14 minutos de stream Así que Nada Voy a hacer la cena Y esas cosas Que si no se me echa El tiempo encima Y Y nada más Me da un poco de pena Porque ahora ha entrado Bastante gente Y bastantes amigos ¿Vale? Y ahora tengo 15 espectadores Y la verdad que me da penilla Pero es que si no No ceno Si no No me alimento Así que Así que eso Y por cierto He visto aquí que he puesto mal Una cosa de lo berlay Que estaban ahí mis redes sociales Bueno Ya lo Ya lo maquiaré Eso Lo dicho gente Que Muchas gracias por Por estar ahí Por acompañarme Por los follows Como siempre Y Y nos vemos Nos vemos mañana Si os apetece un ratillo ¿Ok? Vale Cuidaros Gracias Gracias